No importa si tal vez tú, pienses lo contrario, no importa si tal vez tú has tenido alguna mala experiencia con algún tipo de estos autos, pero sí, hay una verdad indiscutible. Los modelos que te voy a mencionar a continuación son camionetas legendarias, sumamente reconocidas y respetadas. Porque en su momento, cuando fueron comercializadas y reinas de ventas de su segmento, estas camionetas pasaron definitivamente a tener un nicho en la historia que nadie le va a arrebatar. Es por esto que el día de hoy te presento 3 camionetas legendarias. La primera camioneta por atravesar esta sección es realmente todo un segmento de camionetas, estoy hablando de la serie Land Cruiser de Toyota. Esta serie fue presentada en el año 1951 y desde entonces no ha dejado de sorprender por su alta fiabilidad y competitividad. También es una serie de camionetas prácticamente diseñada para el trabajo arduo y para recorrer los caminos más agrestes que se te ocurran. La serie Land Cruiser de Toyota ya tiene reputación por sí misma y muchísimas personas la reconocen, desean y también admiran. Muy buenos modelos que a la larga se han vuelto autos que son definitivamente legendarios. Ascendiendo un peldaño más encontramos a la Jeep Cherokee. Este modelo de vehículos fue producido a partir del año 1974 y a lo largo de sus 5 generaciones es considerada una de las camionetas más reconocidas y legendarias que alguna vez la marca americana haya producido. Hoy en día contamos con una Jeep Cherokee bastante bonita a la vista, también muy equipada tecnológicamente hablando, pero esto jamás le va a quitar todo su linaje histórico. Ya que todavía existen muchísimos ejemplares de este modelo de épocas pasadas que recorran las calles del mundo todos los días. Y mucho más todavía existen ejemplares de este vehículo que todavía se utilizan en deportes de todo terreno y sí que lo hacen muy bien. Admirado por muchísimas personas hay que reconocer que esta es una de las camionetas más legendarias alguna vez producidas por el ser humano. Y en primer lugar de este conteo y consiguiendo la camioneta de producción más antigua de toda esta lista encontramos a la serie F-150 de Ford. Esta camioneta sigue siendo historia aún el día de hoy, ya que se considera que se vende una cada minuto. Y esta tendencia no es de tiempos modernos, la Ford F-150 siempre ha tenido muchísimo éxito. Pero por una simple razón, es una camioneta sumamente útil, también resistente y sobre todo duradera. Existen muchos de estos ejemplares pero de generaciones pasadas que trabajan arduamente todos los días y no tienen ningún problema mayor. Son rudas, resistentes, rápidas y sobre todo muy confiables para el trabajo o para el uso cotidiano bastante intenso. Y por supuesto también gracias a su rica historia es considerada una de las camionetas legendarias que se venden hoy en día y que en mi opinión es una de las mejores de todo este conteo. Si tú tienes algo más que agregar por favor deja tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que leeré atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó por favor suscríbete a nuestro canal, también regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Chau. Chau.